Vamos a presentarles a nuestras primeras invitadas, se trata de Cristina Pérez, Edila del Frente Amplio en la Junta Departamental de Maldonado, y Adriana Caballero del grupo Amores Perros. Bienvenidas, un gusto que nos acompañen. Gracias, hola, qué onda. Bien, bueno, están aquí por una denuncia que hay de casos de maltrato en el refugio animal de la Ruta 39, denuncias que ha hecho la Edil Frente Amplista en el seno de la Junta Departamental. ¿Cuál es esa realidad? ¿Cuál es esa denuncia, Cristina? Bueno, primero que nada, no estoy en representación del Frente Amplio, no quiero politizar este tema, el tema son los animales. Pero la denuncia se hizo en la Junta. Se hizo en la Junta. Y eso ya es politizado. No, 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 lo están politizando que otra cosa. Yo voy a seguir hasta las últimas consecuencias, así todo el Frente Amplio me diga que no. ¿Le han dicho nada? Claro, no, no me han dicho nada, pero que ni se les ocurra. Pero si está haciendo una denuncia en el seno de la Junta Departamental, ¿cree que no es política? No, primero que nada, que es la obligación de todo Edil, los planteamientos de la ciudadanía, si son atendibles, plantearlos, porque la Junta es una herramienta donde se puede investigar, donde las comisiones pueden trabajar. A los Ediles se nos abren puertas que a las personas comunes no se les abre, y la realidad es esa, pero no tiene por qué ser partirizado por partido. Si es un órgano político, pero como órgano político, no como un sector, eso es lo que quiero decir. No estoy representando, en este caso, al Frente Amplio. Hablé de la bancada del Frente porque soy de Frente Amplista. Si hubiera sido colorada, le hubiera hecho lo mismo, y si hubiera sido blanca, también le hubiera hecho lo mismo. O sea, estoy porque un grupo de gente de un ONG fue a la bancada a denunciar una cantidad de cosas, que hace mucho que están denunciando, que ya el año pasado y el otro se habían denunciado, y justo a mí me tocaba hablar, les creí, por supuesto, porque llevaron mucha documentación, y les dije, bueno, yo justo que hoy tengo la posibilidad de plantearlo en el plenario, lo voy a plantear y lo voy a dirigir a la cantidad de lugares posibles para que esto tenga repercusión y se investigue. Porque la gente cree que tener un refugio de animales es meter los animales donde estén, que de repente lo tengas en un canil blanqueadito, que no es el caso, ahora lo están blanqueando, pero no es el caso. Tengan un techito que no se llueva, que en muchos casos no es el caso, se llueven también, y les pasen de vez en cuando una manguereada para limpiarles el canil. Eso no es tener bien los animales. Y yo considero que para estar en un refugio tiene que ser gente, primero que nada, más que incluso la capacitación, querer a los animales. La persona que no quiere al animal no puede estar a cargo de un refugio. La que no sienta que el animal tiene sentimientos y siente y sufre, no puede estar a cargo de un refugio. Ahora están dando menotazos de ahogado, defendiéndose, a mí incluso el señor Loureiro me ha tratado de mentirosa, lo cual no me preocupa. Loureiro es veterinario del refugio. Sí, no me interesa ni lo que sea. Le estoy diciendo a la gente, Cristina, porque usted dice Loureiro, como que somos todos amigos de Loureiro. Ah, no, no. Y mucha gente en su casa... Es el veterinario que está a cargo del refugio. Por eso estoy contextualizando. Que me ha dicho que soy mentirosa, lo cual tampoco me preocupa, porque no lo soy. Pero yo digo, si hay tanto problema, yo solicito acá y públicamente que para terminar este tema se pongan cámaras. Se pongan cámaras en el refugio, en todos los rincones del refugio. Entonces, y se solicite el refugio a personas que realmente quieran a los animales. ¿Y los vecinos qué van a decir? Porque hay vecinos que piden cámaras en sus barrios, no les ponen y van a poner cámaras en el refugio. Hay vecinos que quieren mucho a los animales y están pidiendo eso. Cada vecino tiene sus prioridades y cada vecino tiene el derecho a pedir lo que ellos creen que es justo y es lógico. Todos aquellos vecinos que han tenido un perrito en su casa, que lo han criado, que lo han querido, que lo han cuidado, que lo han entendido, van a entender lo que uno habla. Y no es tan oneroso, es mucho peor. La plata que se está gastando en ese refugio, pagando salarios al cohete, sin cuidar a los animales, que poner cámaras y poner funcionarios que quieran a los animales y que los traten bien. El tema es el tratamiento. Esta gente que fue a hablar con usted a la Junta, ¿qué le plantea? ¿Cuál es la gravedad de la situación? Ah, impresionante. Animales que no los curan, que les lavan los caniles. Ella, la compañera que vino conmigo, sabe más que yo porque han estado adentro. Yo estoy transmitiendo lo que ellas transmitieron y la documentación que ellas nos mostraron. Los caniles se lavan, los animales quedan con las patitas todas mojadas porque no los secan, entonces se crían hongos, los tratamientos no se terminan, ponen animales de distinto porte juntos, que se pelean, por supuesto, y se lastiman. O sea, te voy a dar un ejemplo gráfico. Tú tienes un bebé, lo pones en una cunita y le das la mamadera cada tres horas. ¿Y tú crees que ese bebé está bien cuidado? No. No es suficiente. Porque ese bebé, si no le cambias los pañales, si no le das cariño, no va a ser un ser integrado a la sociedad. Con un perro pasa lo mismo. Tú le lavas el canil, lo pones en un canil que aparentemente no se llueve y ya está. ¿Usted visitó el refugio? Ni pienso, lo voy a visitar cuando quiera, porque el señor obrero también me invitó a visitarlo. No, voy a ir cuando me se me dé la gana. Yo creo en lo que dijo la gente que nos visitó, porque entre ellas estaba la hermana de Abella, que no creo que haya hablado... ¿De Gabriel Abella? Que haya contado todo lo que contó y avaló en contra de su hermano de Abella. Miguel Abella. De Miguel. Gabriel es un amigo que nos mira siempre. De Miguel Abella, que es secretario de la Intendencia Antía, ¿no? El director de Recursos Humanos de la Intendencia Antía, ¿no? Director de Recursos Humanos. Ella fue y avaló y habló todo lo que dijo ese grupo que fue a visitarnos. Que tienen documentación, además. No es que no hayan ido con las manos vacías. Pero además, si es tanto el problema y tanto, bueno, pongan cámaras. Una consulta, más allá de la respuesta que usted dio, Cristina. De repente nos vuelve un legislador, en este caso como usted, que es legisladora departamental, que de repente, cuando recibe una denuncia de vecinos, constituirse en el lugar a decir, bueno, más allá de que usted confía y les cree lo que le dijeron los vecinos, decir, opa, esto es grave, voy a ir a ver, in situ, a comprobar lo que me dicen. Voy a ir en el momento que creo oportuno, porque tengo mis firmes sospechas de que le están lavando la cara a la cosa, entonces voy a ir cuando tenga ganas. Que cae de sorpresa, como el diputado Lema, que cae de sorpresa a ver con qué se encuentra. De sorpresa, en el día que dice. Y además estoy esperando el asesoramiento jurídico del abogado de la Junta, Miguel Loinás, que solicité haber amparado en la ley de protección animal, qué herramienta jurídica hay para defender a estos animales de la Ruta 39. ¿Cuál es la situación, Adriana? Bueno, Marcela. Mira, primero me gustaría hacer una puntualización. La denuncia, aparte de una rescatista independiente, que entra a un expediente a la Intendencia, planteando una serie de irregularidades. Es alguien ajeno a nuestra ONG. ¿Qué hace esta persona cuando no le contesta a la Intendencia, después de haber agotado el recurso del expediente, más el contacto con todas las autoridades de la Intendencia, todas menos el Intendente, por supuesto, porque no es de fácil acceso. Ella recurre a un edil, que justo coincide, que es el edil delgado, que es quien pone oreja al asunto, y él le pregunta si ella está sola en esto o si tiene apoyo de los animalistas. Ahí ella nos contacta a nosotros y a otros grupos del departamento y a otros rescatistas independientes, y por supuesto que quienes conocemos del tema, porque somos testigos presenciales, acá yo abro un paréntesis por esto, porque mucho se habla del tema refugio, incluso mucho se habla de grupos que ayudan en el refugio, que tienen integrantes que no asisten al refugio. Entonces, cuando somos animalistas virtuales, nos manejamos por la información que otros nos cuentan, y yo creo que el problema está ahí. No hablo de que seamos ni buenas ni malas personas, ni voy a juzgar a nadie, ni estamos para eso. Estamos diciendo que para hablar de una realidad hay que vivirla, y nosotros esa realidad la vivimos. Desde el año 2016, cuando se hizo pública la denuncia de una ciudadana que fue y dijo que los animales se comían entre ellos, y ahí entramos para ayudar, nos apartamos en febrero... ¿Fue verdad? Fue verdad. ¿Lo comprobaron? Fue verdad, lo comprobaron, estaba el material, o sea, también fue verdad, desde ese momento, que el Edil Antonini incluso lo llevó a la Junta. Desde ese momento, nuestra ONG ha estado aportando, no solo voluntariado, sino recursos de todo tipo, para cambiar las condiciones edilicias. Eso está documentado. Después, a pesar de toda esa movida, y de todo lo que hemos hecho desde el 2016 hasta el 2018, en febrero del 2018 nos apartamos, porque la verdad es que sentimos que nos mentían. Nosotros habíamos hecho un espacio de recreación, al fondo del refugio, que después se utilizó como espacio de vivienda permanente, para 50 o 60 perros, sin tener más resguardo que cuatro cuchas, que fueron las que hicieron los presos de Maldonado. 50 o 60 perros de distinta jerarquía y porte, en un espacio donde no hay control, donde no hay vigilancia, donde personas idóneas dijeron que era totalmente contraproducente, porque los animales se iban a enfrentar e iban a morir. Y eso ha venido pasando. Esa es la realidad. Por otro lado, me parece también interesante decir que cuando sentimos realmente que si nos quedábamos, avalábamos maltrato, esta ONG fue sumamente honesta y leal con los animales, entró expedientes en la intendencia, certificados por escribano, con fotos, aportando toda la información que yo hoy estoy diciendo acá. Y el año pasado, a fines del 2018, a raíz de que una rescatista nos vuelve a pedir ayuda, volvemos activamente al refugio y desde ahí no hemos parado de denunciar un minuto por expediente lo que se está viviendo allí adentro. Yo en el refugio separo en dos partes. Un problema es la estructura edilicia que, como dice el edil, se puede arreglar llevando malla sombra, cal y un par de postes. Lo otro es lo que es invisible a los ojos de la gente. Es el trato. Exacto. Para el ciudadano común o para ustedes, si hoy van a hacer una recorrida al refugio, ustedes van a decir, pa, no está tan mal, porque ustedes van a ver la parte edilicia, la que la gente común que no está en el tema puede evaluar. La parte del trato con los animales, la parte de la inasistencia que tienen los animales, el estado sanitario de todo lo que asume esta ONG cada vez que saca un animal en adopción, eso es imposible de que un ciudadano común lo pueda ver. Nosotros hoy nos constituimos en el refugio municipal para sacar este perro que está en este estado, que lo vimos el viernes en el Canilocho, junto a cuatro perros que desde febrero están sin atención veterinaria o están con un paliativo que es la solución no definitiva. A nosotros se nos negó la salida de este perro, de este y de otro que iba en adopción. Uno a Montevideo en adopción y este perro a animales sin hogar, con quien hablamos y agradecemos infinitamente que nos hayan atendido en el fin de semana para darle ingreso porque es un animal que tiene, se llama Gervasio, está identificado, era de una compañera que después lo llevó en el verano allí, de una rescatista, y está confirmado de que desarrolla tumores en sus patas y actualmente en el refugio ese perro no recibe asistencia. De este tipo de cosas hablamos y este tipo de cosas es la que la gente no va a poder comprobar si va a ser una visita guiada. Por eso nosotros hacemos hincapié, que lo que reclamamos no es lo que la gente puede ver cuando va a visitar el lugar. Reclamamos. Personal empático, veterinarios que trabajen, guardias veterinarias que estén los fines de semana, porque nosotros nos comunicamos con el doctor Loureiro, mi compañera Andrea Fernández, durante todo el fin de semana para pedirle para sacar ese perro a un transitorio y hoy llevarlo a animales sin hogar y no contestó su teléfono. Como no contestan nunca, porque nunca hay una guardia veterinaria los fines de semana. Hablamos de cosas que son graves y vuelvo a repetir, hemos sido muy, muy educadas de hasta el momento dirigirnos y hacer las denuncias en la órbita que corresponde. Nosotros nunca buscamos cámaras, nosotros nunca hicimos denuncias en redes porque consideramos que no son productivas. Cuando la compañera denuncia en la intendencia y después busca a la gente de la junta, ¿y cómo no nos vamos a sumar si sabemos que es verdad? Nosotros acá el único fin que nos mueve son los animales y la defensa de los animales, el bienestar animal. Y bienestar animal es el estado de armonía física y mental del animal con su entorno. El refugio hace muchísimos años, desde el año 2000 hay un amparo entrado por este tema por otras rescatistas anteriores a nosotras y desde ese momento o antes el refugio dejó de hacer culto a la palabra refugio. El refugio es un lugar de depósito de animales en donde no se les da atención. Me gustaría puntualizar algo. Dentro del personal de la fundación Aganar, que es la que contrata el personal del refugio, hemos tenido seres humanos impecables. Chicos y personas y señoras que han velado por los animales y han sido sacados por reclamar justamente eso, bienestar animal. Y hoy tenemos un par de chicos que también lo hacen y que tienen un trato impecable. Porque acá el tema no es meter a todo el mundo en la misma bolsa. Hay que cuando se denuncia decir las cosas como son. Las declaraciones de Matías Loureiro, yo estoy leyendo lo que publica FMGente, dice, pero esta gente nunca vino y además estamos hablando de un refugio para perros, no pretendan que sea un cinco estrellas, pero el refugio nunca estuvo mejor que ahora, asegura Matías Loureiro que, como decía yo al comienzo, es veterinario de este refugio de animales de la Ruta 39. ¿Quién miente acá? Nosotros tenemos un aprecio especial por el doctor Loureiro, porque lo conocemos, porque fue un veterinario que se sumó a nuestra causa en el inicio, pero hicimos pública en nuestra página una publicación donde refutamos cada una de las cosas que él dice. Porque un veterinario que accede una vez a la semana dos horas y no sabe lo que pasa el resto del tiempo, no puede decir que lo que la gente asevera, en este caso lo que una ONG que trabaja y que a él le consta que desde el 2016 hemos puesto todo lo que es recursos y hemos puesto voluntariado y hemos generado muchísimas, cientos diría yo, de adopciones, no puede pensar, y creo que no lo piensa, de que estamos saliendo a los medios a apoyar algo que no es cierto. Nosotros decimos que lo que nosotros exponemos es la verdad. Si nos tildan de mentirosas o nos tildan de impresentables, como ya lo ha hecho algún jerarca de la Intendencia, es un problema que ellos tienen que resolver. Nosotras somos fieles a una causa, la de defender los animales. No estamos haciendo ninguna movida política, como habitualmente se suele hacer. Por supuesto que respuesta que es dada por falta de tener argumentos, porque las cosas están a la vista. Estamos actuando para reclamar lo que debemos reclamar, que los perros no mueran ahí adentro, ni enfrentados, ni por falta de asistencia. ¿Qué trámite va a tener esto en la Junta, Cristina? Bueno, el trámite que se hizo el martes fue que pasara la Comisión de Medio Ambiente. Se va a ir discutiendo mañana, ¿no? No, no creo que se discute en el plenario, a no ser que algún edil quiera hablar y le toque hablar. El tema se pasó a la Comisión de Medio Ambiente, a la Comisión de Higiene y a la Comisión de Legislación. Y yo pedí que le mandaran las palabras mías al asesor letrado de la Junta, al doctor Miguel Loinaz, precisamente para eso, para que me asesorara jurídicamente cuál puede ser el procedimiento en caso de no llegar a un buen fin esto, para que la justicia tome medidas. Porque uno tiene que estar asesorada. Entonces estoy esperando que ya no haber enviado las palabras al doctor Loinaz y lo voy a llamar, a ver, para apurarlo en el trámite. Y lo otro que quiero decir es que sí se tiene que pretender cinco estrellas para los animales. Pero no tiene por qué, no las cinco estrellas edilicias, porque cinco estrellas es el Conrad. Y yo le preguntaría al doctor Loinaz, si va al Conrad, cinco estrellas, si está ahí, bárbaro, cinco estrellas, pero no tiene luz, no tiene agua, no le dan un buen desayuno, ya dejo de hacer cinco estrellas. Cinco estrellas para la atención del animal. ¿Al perro qué le importa si está más o menos blanca la pared de su canil? ¿No le importa mucho más que esté seco el piso para poder dormir tranquilo, que no se llueva cuando llueve, que no lo pongan con perros de alto porte a perros pequeños, que le atiendan, que le hagan un tratamiento cuando está enfermo, que le hablen, porque es muy importante tener un contacto humano. El perro lo necesita porque son animales... No es mentira eso que dicen que el perro es el amigo más fiel del hombre. Es totalmente verdad. Bueno, entonces no lo podemos tratar. Tenemos que sí tratar los cinco estrellas. Acá estamos viendo imágenes precisamente del refugio municipal de la Ruta 39, que de repente alguien puede mirar y decir bueno, pero a ver, estoy esperando a ver si veo algo... Pero eso es la cáscara. La cáscara. A ver si encuentro algo mal, puede decir el televidente que vea estas imágenes. Hago una aclaración que está buena. Ese video está tomado del día viernes 8 del 8, que contrapone los videos que se han venido mostrando en las redes de que estaba todo divino. Ese video está tomado, filmado por nosotras, que fuimos a hacer voluntariado, armamos un canin nuevo y estamos haciendo camas para que los perros estén no sobre el piso mojado, para que estén en otra situación. ¿El piso es mojado porque pasaron la hidrolavadora o porque se llueve así? No, el piso mojado es porque siempre se manguerea en lugar de buscar otra alternativa de limpieza. ¿Y cuál podría ser? En realidad, cuando tú tienes perros en recuperación, recién castrados o operados, o con sarna, si tú pones el perro y lo depositás arriba del piso mojado, que nunca se seca porque está 24 horas mojado, es totalmente contraproducente para el animal. ¿Cómo hago para limpiar? Si vos tenés caniles que están correctamente hechos y vos los manguerías, pero después pasás un lampazo y después vos le pasás un trapo y lo secás, el animal puede recuperarse, pero si tú tienes caniles que están permanente ensopados, el animal no se va a recuperar nunca. De hecho, nosotros tenemos cronológicamente armadas fichas donde hay animales que desde el 26 de febrero están en el mismo estado de sarna hasta hoy. Entonces, ¿por qué no se recuperan? ¿Por qué es un encierro? ¿Por qué no hay aire libre? ¿Por qué no hay sol? Porque además no tienen el tratamiento que tienen que tener. Esa es la realidad. A mí me gustaría, digo, hacer hincapié en una cosa. La intendencia, lamentablemente, se siente siempre golpeada cuando se muestra la realidad. Nosotros el 26 de febrero que fuimos con una cantidad de grupos animalistas, les pedimos por expediente que no recibieran más perros hasta no corregir el estado del refugio municipal. Y la verdad que en eso pusieron oído y se cortó la entrada de perros hasta poder corregir. Lo que pasa que, claro, es como que todo es eterno, ¿no? Los plazos son eternos. Ahora, con menos perros, estamos en el momento ideal para corregir eso. Pero si no corregimos la otra parte, que es la parte del trato, caemos siempre en un lugar donde no hay retorno. Y lo otro que me encantaría decir es que la intendencia no tiene que sentirse atacada porque si hay algo que Maldonado maneja muy bien y la intendencia hace muy bien, es el tema de las castraciones. Esta intendencia invierte en eso, tiene un móvil nuevo, somos ejemplo a nivel país, hay un equipazo de compañeras de todos los grupos independientes que dejan su vida para entrar a los asentamientos, para entrar a los barrios carenciados, a sacar y llevar animales a castrar. O sea, no todo es malo. Acá hay un problema. El refugio es un barco sin timón. Y está clarísimo y está admitido por algunos jerarcas de la intendencia que no tienen la capacidad de gestionarlo. ¿Qué pedimos? Que lo entreguen. Que se lo dejen a una ONG, que lo den a alguien, en este caso nosotros pensamos en alguien que tiene mucho renombre y que está en Montevideo, que puede ser la gente indicada, cuando nosotros entramos la posibilidad de ofrecernos para cogestionar, va más allá de, no nos interesa el lugar porque todas tenemos trabajo en la órbita privada, pero si vos sos animalista y ves que los animales siguen perdiendo, vas y te ofrecés. A ver, no solo, que no lo tomen como crítico, como palo, que no salgan a atajarse a decir esto es movida política. Acá no hay movida política porque al margen de que cada una tenga su ideología política, acá la única bandera es la bandera animal y frente a eso nada nos va a detener. El lugar tiene que ser gestionado por una ONG. Yo quiero decir dos cosas. Primero, que el tema del refugio de la Ruta 39 hace años que es un problema. No es un tema que empezó ni en el 2015, ni en el 2010, ni en el 2005. Yo estoy acá desde el año 93 y ha sido un problema siempre. Gente más allá de las ONG, pero gente que ama a los animales, que critica el tema de cómo funciona el refugio en gobiernos del Partido Nacional, en gobiernos del Frente Amplio, siempre ha sido un problema. El tema está hasta dónde la Intendencia debe destinar recursos humanos y recursos económicos a esto en vez de tercerizarlo, por ejemplo, dárselo a gente que entienda de este tema y de repente desprenderse de un área que le genera más dolores de cabeza que otra cosa. Y lo otro que quería decir es que, bueno, respecto a lo que es la política de castración de animales, ha dado un resultado muy bueno a nivel de Maldonado, política que también llevó adelante el gobierno del Frente Amplio y que, bueno, logró de alguna manera controlar una cuestión que parecía totalmente ingobernable que era la de los perros en Maldonado, que sigue siendo todavía problemático, pero, digo, era una cuestión absolutamente demencial, y, bueno, lo han logrado acotar, quiero decir que esto va más allá de partidos políticos. Yo creo que hay que atender la problemática como tal, decir, bueno, ¿qué hacemos con los perros sueltos, con los perros vagabundos, qué hacemos con los perros que dan en adopción, qué hacemos con los perros que la gente no quiere y que deja tirados en la calle? Bueno, hay que buscar una solución que le corresponderá al gobierno departamental en connivencia con los privados o sobre los privados. Bueno, eso es un tema de las políticas que diseñen, pero me parece que es bien importante hacer las puntualizaciones. Seguramente acá hay mensajes, cuando uno lleva perros encontrados, abandonados, en el refugio dicen no tener lugar, la gente irresponsable tira todos los días perros, en el basurero de las Rosas hay una jauría de casi 20 perros salvajes que hacen destrozos a los vecinos y nadie se hace cargo. Bueno, el tema de los perros sueltos en las calles también, que es otra arista de este gran problema de los animales, Adriana. Sin duda, nosotros seguimos, a ver, hay una cosa que es importante, nosotros seguimos sin políticas de Estado que den solución a esta problemática, seguimos con el Estado ausente y los rescatistas seguimos siendo y la gente que se ocupa del tema, seguimos siendo quienes venimos poniendo los paños fríos y el paliativo al problema. Te pido un segundo, tenemos que ir con nuestro móvil, está convocándonos Marcela González, adelante. Vamos, vamos en vivo. Bueno, Marce, sí, muchas gracias por esto. Les cuento, ya comenzó y ya hicimos las notas y trabajamos con los colegas, está a punto de arrancar esta sesión. Eduardo, esta fusión que están haciendo con Germán y bueno, que han venido todas las autoridades del Partido Colorado, ya están a punto de comenzar, ¿qué significa esta unión con Germán Cardoso? Sí, en realidad es más allá de una unión de Cardoso-Línger, Línger-Cardoso, somos 18 agrupaciones que hemos resuelto conformar un nuevo sector en el departamento de Maldonado, Ballistas Unidos, que vamos a comparecer con la lista 2600 y que de alguna manera nos permite transversalizar lo que es la actividad política a todas las ciudades del departamento, con representantes de todos los rincones del departamento. Creo que no es un tema menor porque no somos una simple expresión electoral, sino fundamentalmente asumimos el desafío de trabajar de otra manera. Bueno, nosotros te vamos a dejar porque ya comienza la sesión, pero tenemos más material para hablar con ustedes seguramente. Muchas gracias por acompañarnos y sin duda en los próximos días vamos a estar profundizando en todos estos conceptos. Bueno, Marce, yo te cuento que nosotros ya hicimos las notas, estuvimos hablando con todas las autoridades y esto lo vamos a compartir en un ratito nada más. Lamentablemente no podemos atrasar, seguir atrasando porque con todos los colegas hicimos las notas esta sesión y bueno, allí está hablando Germán Cardoso, lo que voy a hacer para todos ustedes es tomar un poco de audio y cuando consideren desde la producción vuelven al piso. ...hemos tomado la decisión después de conversar mucho, con mucha madurez, con mucha responsabilidad de crear un nuevo espacio en la vida interna del partido aquí en el departamento y esto es lo primero que quiero señalar, esto hoy no es un acuerdo circunstancial meramente electoral para comparecer en la elección de octubre sino que hoy estamos aquí con la presencia y con los compañeros los dirigentes amigos que nos han venido acompañando tanto a mí como a él a él como a mí en todo este camino estamos celebrando el surgimiento de un nuevo sector en la vida partidaria en el departamento de Maldonado que hemos acordado denominarlo Ballistas Unidos de Maldonado hoy formalmente más allá de que ya nos habíamos puesto de acuerdo es que le estamos dando vida a este nuevo sector Ballistas Unidos de Maldonado con Eduardo no nos conocemos desde ahora nos conocemos de toda la vida fuimos a la misma escuela la escuela número 2 él es un año más viejo que yo pero fuimos a la misma escuela nos conocemos desde la primaria después la vida política nos quiso encontrar a los dos militando y militando activamente bueno momentos de recuerdo de la infancia que invoca el diputado Germán Cardoso juntador del Inger mientras gracias Marcela y Marcelo vamos a volver con ustedes más adelante siguen entrando mensajes en barrio 33 hay un funcionario de la intendencia que tiene más de 10 perros viven pariendo se comen entre ellos muerden la intendencia no les toma denuncia Cotriba no les da importancia pese a lo que se ha dicho que hay que hacer en estos casos donde hay que ir Cotriba que es la comisión de tenencia responsable y bienestar animal que tiene que ver con este tema hemos tenido a la gente de Cotriba aquí en el programa y hay otros que critican de que tanto que se preocupan por los perros y sin embargo no quieren rescatar a la gente que está en situación de calle son 10 pesos aparte me parece no tiene que ver una cosa con la otra hay que abordar esa temática de la gente en situación de calle de manera independiente y dedicarnos a ese tema que ya lo hemos hecho pero bueno lo podemos hacer en otra ocasión pero no hay que mezclar me parece una cosa con la otra ¿Puedo interrumpir? Sí, claro Cada ser humano está hecho para determinadas cosas hay personas que están capacitadas para hacer precisamente eso rescatar la gente de la calle luchar por esos derechos humanos hay otras y hay personas que eso no les interesa que les interesa otros temas si todos nos interesáramos solamente en un tema el mundo sería más caos de lo que es y hay personas que les gusta otro tipo de cosas integrarse a otro tipo de cosas y en este caso particularmente hay gente que le llena espiritualmente y le gusta ayudar a los animales porque además son seres vivos muy importantes para el hombre y no tienen voz aquí está entrando otro mensaje que bueno de alguna manera dice hola Puyares sobre el refugio de la ruta 39 si bien se ven algunos perros más o menos atendidos también tengo que decir que fuimos con mi señora a castrar una gatita y no puedo dar nada más que las gracias ya que hicieron un gran trabajo y el trato fue ejemplar muchas gracias bueno gente evidentemente que tiene distintas experiencias vinculadas a este refugio maltrato que el piso esté mojado es mejor dejarlo con la caca y el mal olor y el orín disculpen en esta época la humedad es tremenda las protectoras de animales están en mejores condiciones o muchísimo peor yo fui inspector y las conozco ojo otra cosa ustedes tienen idea del impacto sobre los otros animales autóctonos sobre todo de la proliferación de perros disculpen pero no son defensoras de animales son defensoras de perros porque el resto de los animales perjudicados por los perros parecen no importar desde la destrucción de las zonas de anidamiento de aves tortugas lobos marinos etcétera una verdadera vergüenza tener que escuchar que defiendan a los animales estoy leyendo textualmente este mensaje un perro atacando un lobo marino ese señor me parece que hay de todo sobre gustos hay de todo en la villa de señor nunca he visto nunca he visto nunca he visto a un perro atacar un lobo marino pero lo felicito hola buen día me gustaría colaborar yo amo los perros si hubiera sacado un video si hubiera viralizado sería millonario ese señor hola que tal yo llevo un perro que hay es buen perro le gusta trabajar con el ganado y lo que me dio lástima es de que están como en calabozos mojados además por lo demás los vi gorditos y bien eso es muy cierto que es otro tema a puntualizar en ningún momento se cuestionó que los perros no estén bien alimentados hace muchísimos años veníamos pidiendo el cambio del alimento porque tenían un alimento que no era bueno los perros que sacábamos para hogares estaban con muchos problemas gastrointestinales comían desde la tierra y comían más tierra que alimento y eso se corrigió por eso digo gente a no quedarnos con la parte del vaso medio vacío hay cosas que están bien como el tema de las castraciones como dice el vecino se hace un trabajo las rescatistas hacen un trabajo brillante para que eso se pueda llevar adelante y la intendencia aporta los recursos acá no estamos diciendo que la intendencia no aporta los recursos la intendencia los aporta están mal gestionados y es el reclamo puntual que estamos haciendo estamos tirando en un saco vacío lo que todos pagamos excelentes las declaraciones de las dos señoras sobre el refugio es otro mensaje que recibimos y lo otro que quiero decir es que yo le propuse a la producción tener a la intendencia aquí sentada para tener la otra parte ya que estamos hablando de un refugio municipal me parece que correspondía no sé si el doctor Loureiro o quien la intendencia entendiera del área respectiva pero yo quería contraponer lo que es el planteo que están haciendo Cristina Pérez y Adriana Caballero respecto a lo que argumenta la intendencia pero bueno no lo pudimos concretar para este lunes supuestamente Laura mañana vamos a tener la voz de la intendencia que nos va a estar explicando aquí su visión y cuáles son las soluciones que proponen hay gente preguntando por el sueldo de los voluntarios y del veterinario gente que pregunta por los sueldos de los voluntarios si son voluntarios no tienen sueldo ah si son realmente voluntarios y a ver Loureiro cuánto gana y Loureiro es médico veterinario contratado por la intendencia claro es funcionario de la intendencia Loureiro en realidad el doctor Matías Loureiro es coordinador general del refugio no es un veterinario que esté allí para cumplir funciones o sea al menos él no está en el día a día y sobre el tema sueldos y demás la gente lo tiene que preguntar donde corresponde que es en la intendencia sobre el tema de si hay voluntarios que cobran yo creo que desde el momento que la gente pregunta por una situación puntual de una compañera creo que desde el momento en que alguien es contratado por una fundación y cobra sueldo dejó de ser voluntario también debería de dejar integrar un grupo que es voluntario o al menos aclarar la situación pero son cosas que no nos competen a nosotros y nosotros no vamos por ese camino del enfrentamiento estamos para sumar y no para entrar en peleas que no son productivas y que hacen que los animales sigan perdiendo aquí no hay que perder el objetivo principal que es el bienestar de los animales buen día estoy de acuerdo con el cuidado de animales pero también hay que denunciar a los perros sueltos da una dirección aquí en la zona de la usana bueno esto es algo que se replica en todos los barrios de Maldonado departamento no Maldonado capital dice son un peligro estamos totalmente de acuerdo han provocado accidentes tremendos los perros sueltos las jaurías de perros que han hecho caer gente en moto en bicicleta atacan a los peatones bueno en fin es todo un dolor de cabeza pero lo que decíamos recién es un problema enorme que ha afectado a Maldonado que ha tenido una reproducción canina impresionante que ha sido contrarrestada con estas políticas de castración y que de alguna manera es un problema que sigue existiendo pero que está dentro de ciertos parámetros no digo de normalidad pero tampoco es una cuestión ingobernable incontrolable que nos ha ganado a los humanos se está haciendo mucha cosa queda mucho por hacer indudablemente yo quisiera decir estaría bueno que hayan castraciones gratis para gatos es que hay castraciones gratis para gatos no son gratis no en realidad hay castraciones económicas las rescatistas tenemos la posibilidad de acceder los días viernes que es el día que se castran al refugio para rescatistas y llevar ahí pero para la población en sí los días de semana el día de castración semanal no admiten gatos admiten solo perros siempre el móvil de castración no castra gatos castra solo perros es muy buena la puntualización que hace Adriana porque nosotros estábamos convencidos es más nos han llamado en alguna ocasión para preguntarnos y hemos dicho de que sí de que hay castraciones de gatos y que son gratuitas bueno Adriana nos ratifica de que no que el móvil de castraciones que recorre los barrios no castra gatos y me gustaría hacer una puntualización que me parece que está interesante y es la siguiente dentro del programa de gobierno del ingeniero Antía está propuesta la creación de una policlínica gratuita para brindar atención a los animales cosa que obvio que no se pudo ejecutar y entendemos que no se pudo ejecutar por la inversión que se hizo con el móvil de castración que es importante lo que nosotros venimos también pidiendo desde hace tiempo y hemos hablado con todas las autoridades es que se destine un espacio en un comunal un contenedor que se pueda acondicionar y que de lunes a viernes haya un lugar fijo para que la gente pueda llevar tanto a castrar gatos como perros y que los medicamentos que por ahí sobran en el refugio porque se terminan tirando vencidos como las vacunas los collares antipulgas o determinada cantidad de medicación en lugar de tirarlo o de dejarlo vencer se le pueda dar a la población los días de castración semanal o sea vale aclarar que esta ONG en particular como otros tantos grupos que trabajan bien en el departamento lo que ha hecho es a cada problema que ha planteado le ha dado una solución y yo creo que la intendencia en lugar de enojarse y pensar que la estamos atacando tendría que pensar que tiene gente que honorariamente está haciendo las cosas muy bien y está colaborando desde hace mucho tiempo con ellos y que eso es lo que hay que valorar y que eso es lo que nos da